Que España está cansada, agotada, que no quiere más crispación, que no quiere más confrontación, que España lo que quiere, desea, es convivencia, es tolerancia, es respeto, es unión. Y después de siete años de injusticia social, lo que demanda España son los presupuestos generales del Estado Sociales que ha aprobado el Gobierno de España el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Por eso, en siete meses hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos aprobado medidas para favorecer la emancipación de nuestros jóvenes mediante el impulso al alquiler y la vivienda, hemos revertido los recortes educativos, hemos subido las pensiones de vida edad, hemos, amigos y amigas, hecho más en siete meses por la justicia social que en siete años el Gobierno del Partido Popular. Por eso, es verdad que, en fin, es verdad que la derecha está siempre con aquello de cualquier pasado fue mejor. Habéis escuchado últimamente al PP, a Ciudadanos y luego a la ultraderecha, ¿no? ¿Cualquier pasado fue mejor? Pues, viendo lo que se ve de la derecha, cualquier derecha pasada fue mejor también. Pero hay que decir una cosa, ¿eh? Hay que decir una cosa. Después de siete años de injusticia social, los españoles no entenderán que la oposición, y ahí incorporo también al Partido Popular y a Ciudadanos, voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie atrás. Por tanto, al PP y a Ciudadanos también les pido, o que se abstengan o que voten a favor de unos presupuestos en favor de la mayoría de este país. Gracias. Gracias. Gracias.